Música Hey buenas a todos, aquí Sandro comentando y estamos aquí en un nuevo gameplay directo de los juegos del hambre Bueno chicos, comentar que estoy grabando con Action de nuevo porque es el mejor programa para grabar del mundo Vamos a entrar a 6 Pues ya seguramente os conocéis de este server, comiencen 30 Siempre me pongo las botas de casualidad Hey, justo spawneas acá, ¿no? Vale, chaval Con mi Steve luchador El Steve luchador, no sé por qué no me carga el skin Uh, este Este De acá No tío, tío, tío que me persiguen, tío que me persiguen, tío que me persiguen ¿Un tío con espada diamante? No puede ser El tío con diamante abusivo me mata ¿Sabes? O sea, encima me mata No puede ser No puede ser No puede ser En esta arena hay mucho lag, pero siempre lag ¿Será porque hay millones de construcciones? Podrá ser Un misterio más Un misterio más en la vida de San Hola, tiquismiquis Él es Deadpool Oh, oh, el chico en tanga Muy bien Chico en tanga Hola ¿Cómo estás? Tienes cabeza de... Eh, no sé qué hacer Soy un... Soy un... Soy un nuf Saludo para Gabriel Nuf Tú 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 te pareces a Franco de mi salón Que tiene esa misma skin Y tú, Steve, te pareces a mí Que no sé por qué no tengo la skin ¡Señor Feliz! ¡Señor Feliz! Sí, tío, señor Feliz ¡Tim! ¡Tim, Volfe! ¡Tim! Bueno Ya salimos Con todo Ah, no Claro Y se empieza a llover en esta maldita arena De los juegos del AM Tiro las botellas ¡Wow! En este server Hay lag a montones No No me peguen No 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 Por favor Que esto me lleve hasta donde Dios quiera No Claro, tío Es que es imposible jugar en estos juegos Todos vienen a por ti Si no corres A por ti Si no haces esto ¿Qué he dicho por ti? ¿Qué he dicho por ti? Madre mía Y no puedo correr A la 3 A la... A la... No... A la 10 ya No... No... Lo... Lo... Qué increíble Es que yo En 10 Vaya por dios La arena más fea del universo Vaya por dios Mejor lo voy a alentar al Atlantis Vaya por dios No me guste este ¿Por qué digo mucho? Vaya por dios Porque sí soy yo Sí soy yo de... Tiquis Miquis Si no me conocen No, no, no Maldita sea, me han cogido la espada, tío No vamos, chicos No vamos, ya En este mapa no hay que quedarse mucho en el centro Puesto que luego Hay personas muy malas Que, pues, a las muy malas No, como este señor Como este señor que saca un Tarado, que me pega Y me mata, ¿sabes? Y se lo pagan Estaca metido Claro, ¿sabes? Si celopan, acá Y si no conocen al celopan Es un youtuber, me quedo pillado Por favor Que sea celopan verdadero ¿Está celo o no? No, no es No es Es un no premium que está haciendo pasar por celopan Miren Solo le doy a Creepypingo Y a nadie más Muy bien Vamos ahora Por acá Me está quedando feo el gameplay No sé por qué Vamos La 18 Tenemos que ganar Y no cojo git ¿Sabes? Lo bueno es que en esta arena Hay un montón de cofres Corfes Quiero cambiar la configuración Controles 122 Zumb, 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 zeta Hecho, hecho Eh Eh, que me dicen dos Uno Vamos Vengo una espada Shit Agh, maldita sea Sumb, zumb, 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 zumb A pastar, grulla A pastar, tío ¡Oh, que le estoy dando! ¡Que te enchufo ahí! ¡Vamos! Tío, tío ¡Vamos, que le enchufo! No, y todavía te pones a agarrar un cofre No, claro, claro ¡Eh, que le estoy enchufando, tío! ¡Que es un hacker! Voy a volver a ver esa parte del vídeo Y voy a ver ¿Cuántos toques he necesitado yo? Para dejarle Todavía ni lo he matado Lo he dejado a tres Es un maldito hacker, por favor Luego voy a ir a... Maldita sea Luego voy a... Luego voy a ir a reportar A el servidor De... Deadplayers Punto es ¿Por qué me aparecen los FPS? Acá 16 Comienzo en 30 19, perdón Y vaya por Dios Era un tremendo hacker Que, pues Nada, no No tenía nada más que decir No Puto hack Tiramos las botellitas estas Y nos vamos corriendo Vaya por Dios Vaya por Dios Vaya por Dios Y... Cambiamos ¡Vamos! 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 Tío Que me he ganado Que me he ganado Una armadura Casi completa Que te enchufo, tío Que lo enchufo ¿Qué? Me ha matado de tres toques Y mira cuántos corazones Me quedaban Que este sitio Está lleno De malditos hackers Maldita sea Sandra ¿Por qué te amargas? Eres un picón No No soy picón Es que son hackers Si ustedes habréis visto el vídeo Me han matado En dos arenas Por hack Por hack Solo por fa Por fa En serio Por hack Solo me han matado por hack Ni siquiera me han matado Decentemente Que era lo que yo quería Que me maten Decentemente No como No como ¡Aaaah! Que yo uso hack Para matar a Sandro No, a Sandro no Porque a Sandro Nadie lo conoce Claro Vaya por Dios Ponemos S-G-Boat Y esta es la última arena Yo creo, ¿no? Claro Y vaya por Dios Recién comienza Hola Nerina Diecinueve Bueno ¡Oh! Señor Feliz Señor Feliz ¿Qué onda con ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Volfe Volfe Tim Tim ¿Por qué no me hace Tim? El Volfe Maldito Volfe Uh, uh, uh Comemos Y Le enchufo a Volfe ¿O no? No sería tan malo Te enchufo a Volfe Te enchufo a Volfe ¡Oh! ¡No! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡No! ¡No! ¡Ostras chaval! ¡Que me estoy quemando! ¡Y el otro puto! ¡Viene hacia mí! Matándome Bueno chicos En serio Este episodio Ustedes ya lo habréis visto En el En O sea Arriba Ya lo habréis visto O sea De qué forma Pésima Me han matado A mí Nada Chao 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 Chao